hola qué tal yo soy paco de pack and scrap y empezamos el año 2021 con el primer tutorial para chao vela que vamos a utilizar esta colección ya sabéis que es una edición limitada especial de la colección collateral rust y vamos a utilizar en este caso el creative pad que lo tengo aquí en la 4 ya sabéis el que sirve para recordar vamos a utilizar también la colección de paper pad la colección en sí claro si puede ser más bonita y en esta ocasión como cosa excepcional por novedosa me refiero vamos a utilizar los la nueva gama de sellos que ha sacado chao vela en este caso los que corresponden a esta colección fijar si son bonitos perdonar el brillo no pueden ser más bonitos ahí los tenéis y el abecedario en mayúsculas y minúsculas que va con la colección que es espectacular pues nada quedaros por aquí os enseño el proyecto que vendrá por aquí y empezamos enseguida a a a a a a a a Gracias por ver el video 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 Vale, voy a ello y os lo enseño Como veis me he marcado media pulgada dentro del borde Y la mitad, justo la mitad Entonces me ha quedado este agujero Lo he hecho con el agujero grande de la cropa DAI Y lo he traspasado Lo he ido marcando en todas las demás tags Y ahora ya me puedo ir a forrar cada tag con los papeles Y preparar la portada Para empezar a fabricar mi portada Que va a ser esto Lo que voy a hacer es aplicar un stencil En este caso yo voy a utilizar estos ladrillos Estas paredes Este ladrillo de pared exactamente Lo voy a aplicar sobre mi acetato Con una pintura Que da efecto oxidado Efecto óxido Voy a ver si la hago un poco más espesa O directamente la pongo así Voy a hacer muestras Y lo aplicaré directamente Sobre aquí Para hacer un fondo Sobre el cual construiré mi portada Bueno, fijaros lo bonito que ha quedado Lo importante es que el efecto sea irregular ¿Veis? Por ejemplo, eso me gusta Que no llegue al final me gusta ¿Vale? Lo que he hecho es Poner más cantidad de pasta por este lado Y más hueco por arriba Para luego hacer una composición con la portada ¿Vale? Pero ya os digo Es muy sencillo de hacer El efecto óxido es súper bonito Y yo creo que va a quedar una portada Preciosísima Bueno, una vez se ha secado mi pasta Lo he puesto con el stencil ¿Veis el efecto? Lo que voy a utilizar Son tintas al alcohol Para pintar sobre el acetato ¿Vale? Entonces voy a utilizar Estas tintas al alcohol En concreto el terracota Igual utilizo este marroncito Y a lo mejor algún verdoso Me extraña Este no creo ¿Vale? Como sabéis Para aplicarlas Si no lo sabéis Os lo explico Para aplicarlas Necesitamos alcohol Y ahora vais a ver Cómo queda decorada Mi portada Voy a ello Empiezo por pulverizar Con alcohol Mi tag Y ahora voy a ir vertiendo El color ¿Vale? Iréis viendo El efecto Que estaba haciendo Esto sobre Militar Y vuelvo a tirar alcohol Voy a tirar un poquito De marrón también Que parece que se incluye Un poco más ¿Veis? Una vez tengo El efecto más o menos Que yo quiero Que sería ese Voy a secar Con la pistola de calor Con cuidado De no Fastidiar El acedón Bueno pues este es el efecto Una vez terminado Lo he dejado un poco A lo bruto Incluso veis El secarlo con el papel De cocina Me ha dado esta textura Que me gusta Y lo dejo así Porque esto no deja De ser un fondo Sobre el que yo Luego voy a ir colocando Las cosas para la portada ¿Vale? Voy a dejar que se seque bien Y luego seguiremos Haciendo cosas Para realizar mi portada Voy a recortarme Elementos del Creative Pad Y voy a ver Cómo me compongo La portada Y os lo enseño ¿Vale? Bueno para hacer El título de mi portada Voy a poner Álbum Y voy a utilizar Estos sellos De la misma colección Para hacer un embossing Con estos polvos De embossing en negro ¿Vale? Entonces voy a utilizar Restos de papeles Para estampar aquí Las letras Y hacer el emboss Os lo enseño Bueno, fijaros Si el efecto es brutal Queda súper bonito Entonces ahora voy a seguir Con el resto de palabras Hasta que ponga álbum ¿Vale? Para hacer el título Voy a ello Ya se lo sé Bueno, pues fijaros De qué forma más fácil Que puedo crear Mis propios Títulos de mis álbumes Y mis proyectos Con un sello Con un sello Y cinta de emboss Y polvos del próximo Pues nada Voy a recortarlo Y voy a componer Mi portada Con todos los elementos Que me he ido recortando Álbumes ¡Suscríbete al canal! Bueno, para realizar mi portada He recortado Este coche Del Creative Park He troquelado Este círculo Con este papel Que creo que es La contraportada Creo que es O algo así En el Creative Park He recortado Este título He recortado Este Router 66 Que como no No podía faltar En la portada El título Que ya habéis visto Como lo he hecho ¿Vale? Y luego He cogido Estas piezas De metal Y las he pintado Con la misma pintura Que he utilizado Para hacer esto ¿Vale? Diluidas en agua Para darles Defecto óxido A estas cuatro piezas Entonces voy a componerlo Todo en mi portada Y os lo enseño Bueno, pues de momento De momento Mi portada está así A falta de que luego Le ponga algo más Si quieres Vamos a decir Que lo voy a dejar así Como veis He puesto volumen A todo Por ejemplo Esto lleva Volumen del ajo ¿Veis? Queda ahí en 3D Esto está pegado Sobre esto No hay nada que hacer ahí Esto también lleva volumen Como os he enseñado antes Le he puesto Esa señal de stop Que no estaba recortada En lo que os he enseñado antes Y estos tornillos Con volumen Tampoco no os he enseñado antes Pues de momento Yo creo que ha quedado Muy bonito Porque además Luego Si lo ponemos Debajo Por encima Como se quiera ver Como se quiera ver No Encima De nuestro álbum Queda súper bonito Pues nada Vamos a hacer La parte interior del álbum Bueno Ahora voy a empezar A forrar Mis 4 tags Con papeles de la colección Y lo que tengo que tener en cuenta Es que Los tags Van a ir cogidos Por aquí arriba Con una anilla Entonces La idea es Que Estas portadas O sea Estas Estas caras Digamos Si que se van a ver De esta manera Pero las otras caras Se van a ver Justo al contrario Con lo cual Ojo Atención A cuando Forremos Estas partes Que tienen que tener La visibilidad De esta manera A no ser Que queráis Que el álbum Va cogido por ahí Se quite de aquí Y se vea como tags independientes En ese caso También es otra opción Pero yo lo voy a hacer Como que esta cara Se verá así Y la otra Se verá Justo al contrario ¿Vale? 4 caras así 4 al contrario Voy a seleccionar los papeles Y lo vemos Bueno pues la verdad Es que tengo Grandes problemas Para elegir Que papel quiero Porque me gustan Todos La verdad Entonces Nada Al final he decidido Utilizar estos 4 papeles Del Paper Pad Uno de ellos Va a ser este Porque me encanta Toda esta Textura Del craquelado Otro va a ser este Porque quiero combinar Azules Con los oxidados Otro va a ser Este coche Porque me apasiona El momento coche También ahí Y luego otra Va a ser la ruta 66 Porque quiero darle En todos Va a haber una ilustración Va a haber una parte Y una parte lisa Digamos Para poder poner luego fotos ¿Vale? Entonces Si vosotros Queréis aprovechar El papel al 100% Estos tags Están pensados Para que miden 6 Con lo cual De una página Podéis sacar Dos tags Dos caras De tag ¿Vale? En mi caso Como me da igual Utilizar los papeles De una manera o de otra Y no quiero guardarlos Quiero gastarlos Pues voy a utilizar Medias partes El resto de partes Los utilizaré En otra cosa ¿Vale? Pues voy a forrarlos Y os los enseño Bueno pues ya tengo Forradas mis partes Delanteras De los cuatro tags Fijaros Lo voy a organizar así Primera Segunda Tercera Chulísimo Y cuarta Aunque luego Realmente Luego yo aquí Voy a acoplar Bolsillos desplegables Etcétera Bolsillos Con tags Con tags Igual El fondo Bueno es bonito Que se vea así Y si solo quiero poner fotos Pues pongo fotos Recordar que antes de forrar La otra parte Como tengo la referencia Del agujero Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es marcar el agujero Otra vez Y así Ya lo tengo Marcado Y tengo la referencia Para luego ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Voy a forrar Ahora las otras partes Acordaros que las otras partes Son así Esto para abajo Y os lo enseño ¿Vale? Vamos allá Bueno pues ahora también Tengo forrados ya Mis partes traseras De los tags ¿Veis? Como os decía Te la voy a abrir Un poco más Como os decía Esta es la parte Que se va a ver Y esta es la parte Que se va a ver Con lo cual Tenéis que fijaros Que no hay que ponerlo así Sino así ¿Vale? En los tres primeros tags Está hecho así ¿Vale? Y en el último tag Que en realidad La parte detrás Es la parte trasera Del álbum Hay que tener cuidado Con lo que ponemos Tenemos que ponerlo En el mismo En la misma dirección Que aquí Yo le he puesto Primero Uno básico Con un fondo Para luego poder poner Aquí una decoración Pero vamos Si queréis poner una imagen Como pudiera ser esta Recordad que en el último tag Tiene que ser La misma orientación No tiene que ser así ¿Vale? Pues nada Ya tengo todo Ahora lo que voy a hacer Es entintar Los bordes De cada De todos los tags ¿Vale? Y para entintar los bordes Voy a utilizar este color Que es como veis Un poquito muy acorde Con el que voy a utilizar ¿Vale? Pues voy a ello Yo no lo sé Para la parte interior De mi álbum En mi proyecto He decidido Que en esta primera Y en la última Y en la última Puesto que aquí Tienen decoración Voy a poner unos desplegables En la parte superior Desplegables Tarjetas No lo sé Ahora lo voy a hacer Y para las dos siguientes Para los del medio Voy a poner unos bolsillos Para hacer unos tags En los que voy a utilizar Los sellos Pues vamos a ello Para hacer los bolsillos Inferiores He cortado dos piezas Que miden 6 pulgadas de ancho Perdón Por dos de alto Podéis utilizar El El Trozo de papel Que queráis Yo he utilizado estos dos ¿Vale? Para este Y para Este No, perdón Y para Sí Para este Estos dos Voy a pegarlos Yo lo enseño Yo tengo mis bolsillos Colocados ¿Veis? Tanto en uno como en otro Aquí no se aprecia tanto Pero está aquí Que hay un bolsillo Aquí, aquí ¿Vale? Y ahora he decidido Poner un Un bolsillo Intermedio A una altura Intermedia Para colocar Tarjetas en horizontal O tarjetas más pequeñas Vale, yo me he recortado Estas dos etiquetas Una irá aquí Y la otra irá Tal que aquí ¿Vale? Y les voy a poner aquí Uno de los sellos Que vienen En la colección Uno de estos Así es que Os lo dejo Como lo pongo Y lo veis ¿Vale? Bueno, ya tengo pegados Mis mini bolsillos Aquí arriba también ¿Veis? Con los sellos Recomiendo que practiquéis Con los sellos Antes de Sin ponerlos Yo lo he puesto nuevo Y por eso No ha marcado del todo Pero si lo volvéis a hacer ¿Veis? Se ya marca mejor Y ahora Me he recortado unos tags Me he recortado estos tags Para colocarlos Precisamente en este lado de aquí Pero quiero hacerles unos tiradores Para los tiradores Me he recortado estas tiras de tela ¿Veis? Desperluchadas y viejas Así un poco Y las voy a tintar Para tintarlas Utilizando este plástico de base Voy a utilizar Estas infusions En este color exactamente El orange county Para tirarlo aquí Un poco Tiramos un poco de agua Veis que ya aparece El color enseguida Y ahora Me dispongo a Mancharlos ¿Vale? De esta manera Mis tags han quedado Tan chulos como estos Les he puesto A este Le he puesto Un eyelet en azul Y a este de aquí Un eyelet en marroncito ¿Vale? Y luego he utilizado Los otros dos He grapado Un sari Que también va muy bien Con el color De la colección Como veis Vale Ahora voy a hacer Unos tags Con cartulina craft En los que voy a usar Un sello Para hacer tarjetas Para completar Aquí arriba Y aquí debajo Voy a ello Bueno Para mis bolsillos Esos minis Que os he hablado He cortado dos tarjetas Dos minitarjetas De cartulina craft Que miden Dos pulgadas y media Por dos pulgadas y media Y voy a estampar Sobre ellas Por este lado Que es más satinado Uno de los sellos Pues en este caso Este que es de un coche Voy a estampar Este sello Y lo voy a hacer Con tinta de embossing Como he hecho Las letras Del título Del algún ¿Vale? Vale ¡Suscríbete! 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 He pegado mi trozo de cartulina Sobre un retal de papel De la colección De 3x3 le he redondado las esquinas, lo he entintado y ya tengo lista mi tarjeta para incluir dentro de mi hoja de mi álbum, que sería tal que esta, iría por aquí. Chulísimo. De la misma manera, para esta otra hoja, he hecho este, con este de mis números, que es una pasada de bonita. Lo dejamos por aquí y ahora voy a recortar otra de estas chiquitines, otro de estos chiquitín, para poner por aquí, combinado con este. ¿Vale? Y os lo enseño también. Para las otras dos páginas voy a hacer un desplegable aquí. Para ello voy a cortar de esta página y de alguna otra más, supongo, para no repetirme, una tira de 4 pulgadas, por lo que da el papel. Y voy a hacer un pliegue a 4 y a 8 pulgadas. Acordaros, un pliegue. De esta manera tendré un desplegable, tal que así. ¿Veis? Y lo voy a pegar directamente sobre mi álbum. Le voy a colocar por aquí detrás un sari pegado, para luego tener aquí un lazo. ¿Vale? Pues voy a hacerlo y os lo enseño. Bueno, pues de esta manera tan fácil y tan sencilla como habéis visto, ya tenemos las partes delanteras de nuestro álbum. El desplegable de aquí, al que le he puesto una tarjetita de la colección enmarcada con cartulina craft. Abrimos el nudito y desplegamos. El siguiente, en el que tenemos el bolsillo con los dos tags, la tarjeta que hemos hecho, este y este. El siguiente, que es otra réplica del mismo, de antes. Y el último, que es otra tarjetita enmarcada también con la cartulina craft. Y otra tira aquí. Pues ahora vamos a hacer las partes traseras, digamos, del álbum. O sea, las partes que van aquí. ¿Vale? Voy a ello. Para empezar, con este retal que me ha quedado de papel, voy a hacer un librito, una libretita, a la que luego rellenaré de folios blancos para poder escribir. ¿Vale? Voy a cortar un trozo de 6 por 8. ¿Vale? Tal que así. Voy a ponerlo por este lado. ¿Vale? Voy a rellenarlo de folios. Lo graparé aquí en el lomo. Y a esos folios les voy a aplicar un sello en cada parte para decorar. ¿Vale? Y os lo enseño. Así es como ha quedado finalmente esta página, que es la trasera de esta. Le doy una vuelta. Lo que he hecho es pegar un trozo de papel que me ha sobrado de 4 pulgadas por 7 y lo he pegado en forma de bolsillo. ¿Vale? Con el que os he enseñado antes he hecho un librito, una libretita. Y en cada una de las hojas le he añadido un sello o bien combinado con una tarjeta, o bien combinado con una palabra, o bien combinado con un tag, combinado con ambas cosas. A veces solo, otro tag. Esta es una palabra sin más, un die cut. Un recortable, quería decir. Y ahora esto va directamente metido sobre mi bolsillo que he hecho aquí, de manera que se sujeta directamente sobre mi página. ¿Vale? Pues ya tenemos una más. Seguimos. Bueno, pues una vez hecha esa página, y por no hacer más largo el videotutorial, os explico lo que he hecho en la siguiente. Para no perder esta imagen que me gustaba mucho, simplemente he puesto un bolsillo aquí, con tres tags. A uno de ellos le he puesto una tintita, como siempre. Y poco más, porque quiero poner aquí una foto pequeña, una foto de lo que quepa ahí. Ese por ahí, y luego el otro tag. Fijaros. He hecho un desplegable, que se abre con un velcro, ¿vale? Y dentro hay tres tarjetas. ¿Vale? Las tarjetas miden cuatro y medio pulgadas por cinco, y les he hecho un pliegue a media pulgada por arriba. ¿Veis? Fijaros aquí. ¿Veis el pliegue? Entonces, las he pegado una debajo de la otra, sin más misterio. Y esta cuarta la he pegado directamente a mi tag. La he cortado de cuatro y medio por cuatro y medio, y le he añadido esta tira debajo pegada aquí. ¿Veis? Que es la que hace el cierre, junto con otra pegada arriba, que es la que hace el cierre también. Ahí lo tenéis. Esta tira mide pulgada y media, y lo he cortado un poco a ojo, ¿vale? Luego lo he decorado con estas dos etiquetitas, y ya tenemos unos desplegables para poder poner fotos en nuestro tag. Y la parte trasera de nuestro álbum, al final la he dejado así, con esta tarjeta con una imagen de una moto, la he perfilado con una cartulina craft, y el título de la colección, como no, debería aparecer siempre detrás. Bueno, y una vez todo terminado, lo he unido todo con una anilla, ¿veis? En este caso es una anilla considerable. Les he puesto unas tintas, por ejemplo a esta le he puesto otro sello de la colección, y la he entintado. He añadido otra de estas, otra de estas, y le he añadido esta cadena, como a modo de decoración con esta calavera, que he pintado con la misma pintura que he pintado esto, ¿vale? En efecto óxido. De esta manera queda un albuncito que, como veis, ya es gordo de por sí, ya ocupa mucho espacio, solo le faltan las fotos, con lo cual va a coger mucho volumen, y queda así de bonito, como habéis visto. Y por el otro lado, para verlo con más paciencia, el desplegable, recordaros que está boca abajo, porque lo tenemos que ver tal que así, ¿vale? Sería así de efecto. ¿Veis? El desplegable aquí, las tarjetitas aquí, y la portada. Pues nada, espero que os haya gustado este tutorial tan sencillo como habéis visto. Un poquito de Miss Media para nuestras vidas nunca viene mal. Si no estáis suscritos a mi canal, no sé a qué estáis esperando. Takan Scrap, tanto en Instagram como YouTube, y por supuesto el canal de Chao Vela, donde podréis ver este tutorial junto a mi canal. Nos vemos el próximo mes con un nuevo tutorial. Os dejo ahora con fotos del proyecto, y nada, gracias por estar ahí una vez más, y nos vemos muy prontito. Adiós, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.